Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Este Anecdotario platicaremos acerca de la megaproducción que realizamos en el video pasado del escorpión dorado presentando las nuevas máscaras, la 11 y 12, máscaras fases mundialistas de local y de visitante y como siempre ya lo sabes, tratamos de inventarnos alguna historia, alguna cosa que le dé como entrada a este universo para incrementar el poder del peluche en el estuche, porque como el escorpión lo dice, no usa máscara, así es su cara son fases que va evolucionando, sí, tiembla, Goku tiembla y viene al mundial y sea donde sea que lo vayan a disfrutar ustedes van a poderlo hacer con la máscara del escorpión dorado, la verde, la roja están bien chulas de bonitas la verdad, sí están bien cool aquí van a ver otra vez, digamos que más a detalle las máscaras van a ver todo lo que pasó detrás de cámaras, cómo lo planeamos, qué se hizo porque a la par se armó una canción, una canción inspirada en el mundial una canción que se tenía pensada hace varios meses o varios años si me apuran tantito y por fin se logró entonces pues como viene el mundial y como nos encanta el fútbol pues dijimos claro que sí, como no y como el escorpión dorado tiene que estar presente de alguna u otra forma aquí te vamos a catar no sabemos, muchos me han preguntado ¿ya estás en catar? no, no estoy, no estoy en catar todavía me refiero a que si ya tengo algo cerrado aún no, pero algo nos vamos a inventar ya tenemos varias cosas que creo que les van a gustar están muy chistosas, están muy entretenidas sí, pues todo lo hacemos para ustedes, para que se la pasen bien y en una de esas nos lanzamos la vez pasada, no se imaginan la vez pasada que fuimos a Rusia así, literalmente dos días antes de la inauguración lo concretamos, lo cerramos porque se los he platicado en estas épocas ya no es tan difícil en términos generales a la hora de tú estar creando contenido no es tan difícil ir si no, la pregunta es ¿cómo vas a ir? ¿en qué condiciones vas a ir? ¿qué tan complicado estará sacar contenido o no? este, los accesos es todo un proceso pero nos hemos ido con cuidado nos hemos ido tranquilos este, no llevamos prisa y ya el tiempo nos dará la respuesta de si voy a catar o no pero vaya o no van a tener contenido seguramente futbolero por parte del escorpión dorado y como prueba está justamente la nueva rola mundial dorado cada cuatro años el mundo se une desde el güey más barrio hasta el más sin fin latinos, güeritos, las murras, los rucos y hasta el que no conoce nada de futbol que si vamos al estadio que lo vemos en la tele el celular en la oficina bueno, a ver, ¿por qué comenzamos primero? va, la canción ahorita que ya entró la canción voy a platicarles un poquito si es una canción que me fue llegando a la cabeza algunas partes algunas piezas de esta canción y como lo he hecho con muchas de las rolas que voy sacando del escorpión dorado pues le pido ayuda a un buen amigo que se llama Manu Negrete ustedes lo conocen lo han visto aquí en este mismo canal en La Lata es un musicazo es un productor musical hace rolas todo sentido, ¿no? desde su génesis o sea, desde el inicio mero tocando todos los instrumentos y armando las melodías de cualquier género pues eso eso es lo que hace Manu Negrete si ustedes no lo sabían también sigue trabajando él estuvo en La Voz México en una temporada como participante pero es tan chingón que se quedó haciendo las partituras y todos los arreglos musicales para un friego de gente que ha estado participando durante varias temporadas ahí nada más mudándoles ese contexto para que vean nada más tantito pues el tipo de talento que tiene Manu porque bueno a la hora que ustedes lo ven en las retas pues bueno está echando desmadre nos vamos molestando él a nosotros nosotros a él jugando y nos divertimos pero pues lo suyo lo suyo es la música y entonces ya le voy platicando yo oye Manu ¿qué crees? quiero hacer una canción que se trate del mundial y se me ocurre que tal vez pudiera tener no sé algunas partes en donde la afición pueda cantar y ya sabes como en este estilo como de estadio inglés que están cantando me encantaría que tuviera ese elemento me encantaría que la gente estuviera bailando me encantaría que hable como es el escorpión dorado ¿no? de esta parte de la pasión de la unión y que sea súper villamelón porque ya sabes que el escorpión dorado de repente dice que odia el fútbol y que es un deporte para pobres y que él prefiere otro tipo de cosas más sofisticadas como el table dance y todo eso es parte de la ficción y es parte de la ironía y de la incongruencia que tiene el personaje entonces está chistoso ese tipo de mensajes ese tipo de cositas de elementos quería que estuvieran dentro de esta canción y ya fue digamos que coleccionando esas notas esos mensajes de voz y las fue poniendo ahí el buen Manu y ya en cuanto tuvo más o menos un espacio dijo vamos a darle nos pusimos de acuerdo pero a la par yo estaba diseñando unas nuevas máscaras de hecho primero nada más iba a ser una máscara quería una máscara mundialista una máscara ya tenía la tricolor que es muy mexicana que se usa lo he usado también en temporadas decembrinas pero sobre todo se ha usado también para la parte futbolera o a la hora que voy al extranjero como para representar a México y quería ahora que regresa el color verde a la camiseta nacional pues quería que hubiera una máscara verde no sabía que tanto porcentaje de verde quería o no el punto es que empecé a hacer algunas combinaciones y ya este a la hora de hacer las pruebas tanto de dibujo como ya de físicamente hablando pues llegué a dos muy buenos resultados tan buenos que de repente me topé que tenía en la mano si la verde que quería pero también tenía una que era predominantemente roja y dije me encantan las dos que hago pero también saca la color vino o rojo y dije por qué no si se trata de que estamos en el mundial si se trata que son máscaras mundialistas por qué no demonios vamos a echarlo ya había pasado una vez en alguna ocasión que a la hora de hacer estas evoluciones del escorpión dorado y donde presentaba las fases ya había una vez que presenté dos fases en un mismo video digamos que al mismo tiempo y un poco la situación fue parecida que tenía la máscara negra y la máscara tricolor y las dos me encantaron y dije wey las voy a sacar las dos entonces bueno aquí todavía venía más al caso todavía era más justificable y entonces dije estas máscaras van a ser estas les vamos a presentar al público y será de visitante y de local las estaré sacando durante algunos escorpiones al volante los videos especiales de Qatar sea donde sea que los grave en cualquier parte del mundo pues tendrán esas máscaras justamente incluidas y creo que tienen todos los elementos chidos que se requiere para una de este tipo de máscaras lo que coincidió eso sí fue un poco digo son colores obvios porque son de las camisetas de México pero sí coincidió un poco que combinaran cabrón o sea pareciera que que las diseñamos en conjunto la selección nacional y yo nada que ver ellos lo hicieron por su lado yo por el mío y por eso salimos casi al mismo tiempo pero estuvo bien chido ya a la hora de portarlas ya a la hora de tenerlas en el rostro y las camisetas en el dorso pues resultó que combinaron bien chido pero ahora volviendo a la parte de la rola pues bueno ya Manu me va mandando algunos cortes me va mandando algunas partecitas de la canción con una base de voz con su propia voz ahí me va diciendo como que elementos van y como es la melodía al mismo tiempo gritamos gol es la copa de los mundiales etcétera ya yo le voy diciendo si quiero cambiar alguna parte de la letra de algún coro que haya puesto o si quisiera que tuviera otro tipo de remate o algún tipo de elemento y todo lo que pudimos hacer a distancia para que fueran los tiempos mucho más cortos pues así se armó pero una de las cosas que él creía importante y que creo que estaba chido para complementar todas las estrofas que ya tenía era la parte como del rapsito del rap y dijo vente una tarde vamos a hacerlo aquí en mi estudio y esto es lo que sucedió estamos hablando del mundial estamos hablando de que la pasión la lata dice vamos todos a dar la cara esta noche hoy se gana compartiendo una pasión al mismo tiempo gritamos gol es la copa de los mundiales solo en la cancha somos rivales es el juego que amaría es el fútbol de mi vida que es lo que metí lo del villamelón del escorpión y luego ya empezamos con el y ya después va el rap pero a ver no tiene que ser la misma línea podemos hablar de otra cosa o sea dentro de lo mismo pero no repetir de la pasión y lo mismo que ya hablamos a ver cada cuatro años el mundo se une no importa si eres guachica ahora me gusta empezar con eso cada cuatro años el mundo se une encerrar todo eso estuvo chido cada cuatro años el mundo se une aunque se consume el mundo se une así cada cuatro años el mundo se une aunque se consume el fútbol nos une yo soy la verdad también no importa si juegas en el barrio si juegas en el estadio el barrio el barrio está bien porque rima con años si nos juntamos ya lo vieron no nada más yo sino después de una cáscara después de una reta de las que grabamos de los videos de reta les dije a todos los que estaban ahí presentes oigan vénganse ¿no? ¿qué les parece si después de la reta nos vamos a casa de Manu echamos ahí una comidita y nos ponemos a cantar yo los quería principalmente para la parte de los coros ¿no? para que se escuchara así pues como un estadio pues no tengo un estadio completo para que esté coreando toda la rola pero finalmente así se hace ¿no? en el doblaje así se hace cuando se hacen ambientes y cuando se hace una super multitud esos son el número de voces que necesitas más o menos unas siete ocho pues ya puedes hacer diferentes tonos de hecho así fue ¿no? unos cantaban así hacia arriba otros hacia abajo cambiábamos un poquito la voz y entonces ya con la magia de la edición pues ahí entre entre Manu y su compadre el Sebas Policanti pues le metieron ahí para que se escuchara todavía más gente para que se escuchara más robusta la canción y armamos la parte del rapsito y entonces pues está muy chido se hace una combinación bien padre con Manu porque si se me ocurre alguna idea le doy el concepto general ¿no? como el mensaje que quiero dar y él cuadra esa letra para que tenga sentido a la hora de rapearla o de ponerla en una estrofa de una canción y pues puta estuvo increíble digo no estamos jugando conciencia subatómica estamos hablando de una canción de entretenimiento y del escorpión pero sale relativamente fácil y rápido comparado con lo que uno podría pensar que tardas un chingo de tiempo para hacerla y creo que el resultado quedó cañoncísimo había una pausa por ahí por ejemplo en la que yo me imaginé algo así como en cámara lenta y demás pero quería romper justo esa parte ese silencio con alguna cosa chistosona algo que sacara de onda por así decirlo algo que contrastara porque justamente esos son los momentos de comedia que muchas veces pasan lo cómico de algo o la risa de algo es por un elemento sorpresivo que vas como en un mismo tono y de repente rompe algo y se me ocurrió pedirle a Dan que se aventara el viva México cabrones viva México cabrones Dan es una bala ya se los he platicado varias veces tiene 5 años pero está muy chistoso y alguna vez en algún festejo de México él escuchó que alguien gritó eso y entonces él lo gritó de forma natural nosotros nos sorprendimos ya sabes a esa edad está muy peligroso festejarle ciertas cosas porque es muy tierno es un niño muy bonito muy tierno entonces cuando dice ciertas cosas pues te tienes que aguantar como papá te tienes que aguantar la risa porque si no él lo va a hacer más me explicó y entonces no queríamos reírnos pero se nos hizo muy curioso y entonces le explicamos porque no estaba chido que un niño de 5 años estuviera gritando eso de forma pública en las calles pero entonces cada vez que se le antoja gritarlo pues nos pide permiso como buen niño entonces dije bueno vamos a meterlo le mandé ese elemento le dije a Manu donde lo quería más o menos y ya quería ver cómo se escuchaba y sí así fue la sensación a cada persona que le enseñaba la rola le estaba disfrutando desde el principio tiene un ritmazo ahí con una especie de batucada y unos guitarrazos bien chidos todo eso les digo que lo hace Manu pero lo vas disfrutando está chida y de repente cuando entra ese momento el 100% de las personas que se lo enseñé antes se rieron se le sacó de onda o sea no se lo esperaban estaban cagados de risa y se dijo güey qué chido no sé ya saltándonos un poquito de tiempo decidí que hubiera una versión con censura y otra sin censura ahorita la canción está disponible en todas partes si ustedes la quieren usar como un tono de Instagram o de TikTok o la buscan en Spotify está sin censura total no dice muchas groserías dice eso de Viva México Cabrones y dice por ahí un chingón nada del otro mundo groserías digamos que safe casuales chidas que todo el mundo usamos y en la parte del video pues existen dos elementos que no estaban que no están en el audio solo en el videoclip existe el elemento de la transformación del escorpión dorado porque al final del día fusionamos esas dos ideas la transformación las nuevas fases y la rola entonces al principio el escorpión presenta las dos máscaras mostrando la fase 11 y 12 local visitante mundialistas ambas y ahí se establece que ya existe que en ese momento evoluciona el personaje y se pone a echar fiesta y la parte de donde aparece Dan hay ahí una especie de censura dura un poquito más ese silencio y le tapo la boca para que esté como chistoso y también es un poco contrastar yo lo estoy cargando ahí no traigo máscara soy Alex tengo ese cameo cálmate tú el cameo es Tarantino me dicen ahora fíjense entonces lo estoy cargando y ya le tapo la boca entonces no dice la grosería completa y ya todo el mundo sigue cantando ahí está otro elemento después de eso justo sigue otro elemento viene una tonadita que hace referencia a The White Stripes de Seven Nations que se popularizó muchísimo en Rusia un poquito antes de Rusia incluso pero sobre todo en Rusia sobre todo en los partidos de México se escuchaba esa canción que ponían y entonces muchas personas coreaban no solamente en Rusia también aquí en todo México el nombre de Chucky Lozano a la par de esa tonadita El Chucky Lozano para la posteridad si ustedes están viendo este video en el 2077 es un futbolista o era un futbolista que en ese momento la rompió con todo metió el primer gol de México contra Alemania en ese mundial estaba jugando de Italia en ese entonces actualmente todavía y le estaban saliendo las cosas perfectamente y entonces pues se convirtió el nuevo ídolo de la afición el Chucky Lozano y todo el mundo coreaba su nombre al ritmo de White Stripes Chucky Lozano ya saben cómo es el escorpión que todo se piensa que es para él y entonces él adjudicó y desde Rusia él empezó a cantar así me va mi canción otra vez me van a cantar mi canción escorpión dorado escorpión dorado escorpión dorado entonces dije bueno vamos a meter esa tonadita la rola porque pues es obviamente pues todo es una parodia finalmente con el escorpión escorpión dorado escorpión dorado escorpión dorado escorpión dorado ya tanto la pinche fase mundialista del local como la de visitante a huevo ya puedes hacer tu pedido de cualquiera de las dos fases a cualquier parte del pinche mundo y cómo lo hago se preguntarán ustedes escribiendo mercancía offscorpión arroba gmail punto com y ahí dinos cuántas y cuáles quieres a dónde las quieres te mandamos a cualquier parte del pinche mundo sí a Estados Unidos Europa China a su puta madre a donde quieras te mandamos estas pinches ediciones especiales fase 11 y fase 12 las ediciones mundialistas aplícate pinche súbdito porque adivinen que solamente por el mes de septiembre hay una promoción en el mes de septiembre que incluye cada compra de máscara va con su pinche autógrafo esto ya sabemos que es mi cara yo no uso máscara pero ustedes sí les voy a mandar una réplica profesional de mi pinche piel y va a estar de poca madre entonces cada máscara va firmada solamente durante septiembre de 2022 también va con video personalizado caras de mi miembro a huevo sí para que no me estén chingando puedes mandarle un saludo a no sé quién puedes decirle que por favor me perdone pues todos esos pendejados yo no vendo saludos no wey no me estén pidiendo una vez al año de repente porque soy buen pedo como esta ocasión le regalo eso la máscara autografiada y con pinche video personalizado están disponibles estas dos fases y las que estás viendo en este momento de las otras fases que ha tenido su dios el escorpión dorado ahora sí continúan con este bonito pinche anecdotario peluche de la estuche y entonces pues haciendo esa referencia a una tonada que ya muchos conocen hicimos ese mashup esa combinación entre el coro que ya estaba del oh y el escorpión dorado y entonces pues sonó cabrón se veía bien chido pedí unas bengalas todavía para que se viera como afición londinense todavía más invitamos a que salieran en el video varias personas por ejemplo la parte de las jugadas en algún momento pensé en hablarles a algunos youtubers o exfutbolistas y demás para que tuvieran cameo pero ya de por sí todo esto era ya una cosa que cada vez crecía más y crecía más y crecía más decidí no hacerlo porque iba a haber todo tipo de gente y además iba a haber muchísima gente o sea había personas que era la primera vez que veía en mi vida y otras que ya les tengo más confianza y que yo las invité directamente pero el hecho de invitar a alguien medianamente famoso o muy famoso me iba a mí agregar un toque de estrés mi estrés o mi ocupación por así decirlo era grabar el video que quedara lo más chingón que sea y obviamente poder convivir con la gente que estaba ahí de por sí estaba súper a prisa me tomé fotos y le mandé saludos a todos los que estuvieron ahí presentes entonces hice lo que pude y por eso no quise meterle ese toquecito extra de presión de tener ahí invitados VIP que se sintieran yo soy súper cuidadoso con eso porque a mí me ha pasado que te sientas como usado que te sientas así como engañado el típico vente para acá y de repente que te armaron una convivencia de fans y tú dices madre pues me hubieras dicho no está chido y no me gusta hacer eso y tampoco me gusta hacer nada que se parezca y que se pueda malinterpretar en ese sentido no se me explicó entonces dije sabes que a quién le voy a hablar pues cómo voy a saber quién juega fútbol pues mis amigos con los que juego siempre están ahí digamos que regularmente juego con dos equipos uno los galácticos desde hace muchos años 15 años o sea algo así y los antes llamados influencers FC ahora se llama All Stars FC que tienen unos horarios ahí medio extremos y cuando puedo me lanzo pero me caen a toda madre todos conozco a la mayoría y son jugadorazos y tengo ya varios años de conocerlos y me caen de poca madre entonces les dije a los dos entonces ya tenía un equipo y otro que podían ser este rivales y luego me preguntaban cuál es el vestuario cuál es de qué forma nos vamos vestidos entonces yo me imaginaba porra que pues ahí estuvieran todos los colores ¿no? el verde, blanco y rojo entonces esa fue la indicación tráiganse la camiseta de México la que sea no importa qué marca sea no importa de qué año sea que se vea ahí nada más que pues es una porra mexicana aunque la canción pues mi intención era que se uniera para todo el mundo si hay varias partes donde le gritamos a México le echamos porras a México a ver si así ganan porque no manches traen ahí una racha en la que no estamos muy esperanzados la afición mexicana los periodistas y demás he platicado con varios seleccionados varios son buenos amigos yo tengo esa corazonada desde hace varios varios días o meses que esta selección que no tiene tantas esperanzas con la afición a comparación de las otras selecciones de otros mundiales que todo el mundo de repente como que nos volcamos y decimos mamá ahora sí van a ver y este cine estos güeyes que no tienen tanta presión eso va a jugar a su favor la expectativa con ellos no es tan alta entonces van a llegar al quinto partido guarden estos minutos para que me los reclamen o me los aplaudan en ese momento entonces bueno ahí estaba ya toda la afición ya estaban puestos para cantar para bailar para festejar para reclamar hubo ahí como un intento de incluir yo quería incluir de repente alguna porra si hubiera estado en Los Ángeles y hubiera dicho a la 3252 vénganse carnales vamos a armar algo chingón estos son unos expertos pues que él les iba a decir yo comparado con lo que ellos podían hacer entonces como yo proyectándome en ese sentido dije puta si estuvieran aquí mis cuates de ahí del LFC de la porra del LFC pues estaría poca madre porque ellos me podrían aportar muchas cosas y se vería cabrón súper profesional todo lo que lo que muestre como afición porque si han llevado su afición a un nivel muy profesional de hecho en Estados Unidos se premia las porras algo que por lo menos en México no sucede no sé si en otras partes del mundo pero en Estados Unidos la MLS le da un reconocimiento a la porra más chingona de todos los equipos el equipo puede estar fatal o el equipo puede estar en primer lugar pero si no tienen una porra chida nunca podrán aspirar a ese trofeo de la afición de los hinchas digamos por lo contrario como se los digo si el equipo está X mal o pésimo o bien lo que sea pero tiene una afición rifada se les da ese reconocimiento y los de LFC lo han tenido varias veces que chingón entonces pues me puse a pensar quién podría ser y hubo una propuesta de alguien del equipo de oye yo conozco a alguien del ritual del caos y no sé qué es una de las porras de la América que pues a toda madre pues tráete los cuatros pues los que quieras y a la mera hora los horarios pues son complicados porque pues era era un horario entre semana a la mitad del día era difícil el punto es que pues bueno no todo puede salir perfectamente y llegaron algunos pero muy muy poquitos gracias a los que fueron les agradezco cabrón y obviamente le echaron un chingo de ganas pero sí híjole me quedé ahí medio frustradón en esa parte porque hubiera estado chido este poder tener ese elemento pero ya cuando juntamos a los jugadores que les platiqué a una chava ahorita no les he hablado de las chavas a las chavas a algunos aficionados a algunos amigos de gente de producción ya se armó algo y los acomodaron chido entonces se vio se vio perfecto parece que somos doscientos mil quinientas personas ahí entonces se armó buena la fiesta cuando estaba viendo lo de los aficionados cuando estaba viendo lo de los jugadores pues me di cuenta que era puro tornillo y entonces pues el fútbol no nada más es pa tornillo también las chavas les gusta parte de la canción eso dice cuando es el mundial vale madres ahí están todos los que tienen varo los que no tienen varo los güeritos los morenitos los viejitos los chavitos las mujeres los hombres no importa no importa nada los que saben los que les encanta el fútbol y los que no tienen ni idea de fútbol ahí están todos y es lo que dice la canción entonces bueno ya este también aquí internamente dijimos a quien podemos invitar y entonces ya digamos que se fue pasando la voz oye que si quieres estar en el video y ya llegaron varias chavas ahí como a echar relajo a bailar a acompañar al escorpión en la canción a estar en la porra pues todos o sea ellas acá súper guapetonas y los demás desmadrosos y entonces se hizo una combinación de personalidades y todo el mundo pues como contento ¿no? de poder ser plasmados y poder ser parte de esta historia que yo no sé hasta dónde pueda trascender la historia del escorpión o la historia de esta canción pero o sea la calidad la neta la neta perdón que se los diga porque pues obviamente pues qué les voy a decir acerca de algo que yo hice pues que me encanta ¿no? pero la canción está poca madre está increíble me gustó muchísimo y el video también me encantó el punto es que ahí estaban todos echando desmadre y también le metimos un elemento extra algunas fotografías que he estado compartiendo ahí en Instagram increíbles hay un buen compa que se llama Mike Paz que es un fotografazo así muy cañón he conocido muy buenos fotógrafos a lo largo de estos últimos tiempos algunos me han tomado fotografías otros he visto su trabajo el punto es que yo me puse a ver quién podía estar ese día para que hiciéramos algunas fotografías chidas como se los digo era un poco incómodo el horario porque es entre semana muchos ya pueden tener compromisos y demás y era como que se hicieran el espacio y además la organización para llegar a ese punto no fue tan fácil ¿por qué? pues porque ya se los he platicado de repente a mí me salen viajes me salen compromisos y mi ventana de planeación a veces es muy corta entonces fue así como ok lo podemos hacer la semana que entra tal día ¿qué onda? lo hacemos sí pum y empezamos a armar todo el desmadre entonces en ese trajín ahí fue cuando yo me acuerdo de Mike le comento ya me había tomado unas fotografías y de hecho su Instagram está lleno de fotos padrísimas pero posadas ya sabes como todo en interior bien iluminado los modelos y las modelos así súper guapas muy muy todo muy cuidado y ya me había hecho un par de fotos donde justamente así salgo hizo unas fotos con máscara y otras sin máscara le quedaron bien bien fregonas pero entonces todo era en interior y cuidado y ya dije wey me encanta como trabaja Mike en este sentido porque yo no lo conozco en el otro en la parte como de acción no es lo mismo tomar una fotografía donde la gente esté posando a cacharla en la acción entonces le dije a Mike como eran las condiciones que era un exterior que era fútbol que tenía que agarrar las cosas el movimiento y me dijo si wey le entro claro me encanta y creo que estaba aparte coincidió todo él no estaba en México y justo llegaba así uno o dos días antes entonces coincidió poca madre todo y ahí nos vimos y wow las fotos vean y todavía le faltan más todavía me van a mandar más y te rifas Mike muchas gracias cachaba las fotografías el movimiento cada vez que yo le decía alguna como idea y demás pues él no necesitaba deja tú 10 tomas no necesitaba tomas 2 era pum cachar todo el humo el brinco el acuautemiña el achilén todo entonces muy padre se trabajó bien padre con Mike y además en unas condiciones súper presionantes porque sí somos YouTube no somos una película y no hay ningún patrocinador más que nosotros mismos y las ganas de querer hacer las cosas chingonas entonces pues nos apoyamos en gente que ha confiado en nosotros durante este tiempo por ejemplo también conocí al buen Eric de la alcaldía Tlalpan y bueno la alcaldía nos ha ayudado muchísimo a la hora de hacer algunas retas en el día a día y entonces esa cancha que fue en el Deportivo Vivanco me gusta mucho la cancha está súper bien cuidada y además tiene un área de gradas bien fregona o sea muy chida porque hay muchas canchas en la Ciudad de México donde pues nada más está la canchita y tal vez hay una banquita ahí este chiquitina donde están los familiares o quien vaya a ver a quien juega pero esto sí es como mucho más pro y entonces pedí la ayuda me la dieron me dieron todas las facilidades para poder grabar todo lo hago muy portátil no tenía que cerrar nada no tenía que meter plantas de luz y todas esas cosas que de repente son medio tediosas teníamos la presión porque teníamos que hacerlo en poco tiempo ya iban a jugar hay una escuelita para chavitos una escuelita de fútbol y luego ya venía la liga libre ¿no? la liga amateur para este de los chavos y los señores que echan cáscara ahí se venía la lluvia no mames o sea todo lo que nos pudiera meter presión nos pasó ese día pero se logró que es lo importante les iba a decir hace rato queríamos armar algunas jugadas y debería haber y pues entonces necesitábamos uniformes en algún momento pensé en que pues se trajeran sus propios uniformes los galácticos y los all-stars con los que jugamos este cada vez que nos toca pero de repente me acuerdo de mi compadre de soccer ¡Bú! pinche paginón que me encontré están muy cañones los que les gusta el fútbol saben que encontrar joyas como las que están viendo ustedes están muy cañones estos cuáles consiguen cualquier camiseta de cualquier época de cualquier figura estrella leyenda la consiguen me han regalado varias están increíbles no existen preguntas pendejas sino pendejos que no preguntan entonces yo pregunté oigan soccer ustedes también podrían hacer alguna cosa así o sea uniformar a los equipos y me dijeron sí lo hacemos cuando es ya como en 5 minutos sí no hay pero no fueron 5 minutos fueron varios días pero no tantos que incluso existe la posibilidad que digan guay pues no salgo no me da tiempo y ya me proporcionan hacer algo súper chido miren aquí la traigo este traigo es una camiseta verde que son como el equipo del escorpión del peluche en el estuche contra otro equipo que son los fans confundidos fc quien siga mi contenido en escorpión no les tengo que explicar la frase porque la dice mucho el escorpión pero quien no les platico que dentro de los conceptos que he inventado está eso que el escorpión dice que él nunca ha tenido haters ni tiene troles que todo el mundo lo ama y luego cuando le preguntan pues oye pero fulano sutano y alguna que otra persona que te ha tirado mala onda que y el escorpión dice no ellos no son troles no me odian simplemente son fans en conflicto son fans confundidos que al final del día terminan siendo parte del escorpión dorado de los seguidores del escorpión dorado porque si ha pasado si ha pasado de repente esa frase fue inspirada en varias historias que algunos de ustedes me han contado incluso tú que me estás viendo o tu novia o tu novio o tu papá o tu mamá o tu o sea gente que al principio te decían que el escorpión no estaba chido ahora son fans y ven más al escorpión que tú si o no pues bueno eran fans confundidos y ya cuando encontraron el sentido de lo que estaban sintiendo pues pum se convierten ahora si en fans orgullosos y ya no son de clase entonces me propone esos escorpión y boom sacan este uniforme y el verde y quedó también bien chido bien uniformaditos todo mundo y se hizo la magia y ahí está el resultado rifados todos los demás que participaron todos los que no menciono pues también obviamente a lo mejor ustedes ni los conocen George, Kenny el gordo Neto, Paella todos los que de alguna u otra forma ponen un poquito o un muchote de su talento pues está poca madre les agradezco gracias a todo ese conjunto de personas se forman estos videos que irónicamente hay que decirlo no es parte del internet es parte de la magia chida y no tan chida digamos que el arma de doble filo que hiciste en internet por lo menos en youtube que es la aceptación de un contenido por parte de la gente ya no te corresponde a ti a veces el algoritmo te favorece y a veces que te da en la madre hay veces que la gente pues no le interesa una cosa y si le interesa otra el punto es que y no por eso voy a desistir no por eso me voy a dejar rendir y voy a abandonar ese tipo de proyectos mucho más ambiciosos en el sentido de que muchas veces los videos que más le inviertes que más le pones esfuerzo presupuesto talento gente horas trabajo muchas veces pasa que son videos que no les va tan bien en visitas que no acepta tanto la gente así te encante el resultado y esté poca madre y los comentarios ahí están los comentarios son 99.999% positivos les fascinaron las máscaras les fascinó la rola este obviamente el videoclip como tal esto está increíble les encantó los que lo vieran pero lo vieron muy poquitos esperemos que lo vean más personas a través de este anecdotario y a través de que tú lo compartas por el mundo que escuches la canción en todas partes si usted señora, señorita señor, chamaco quien sea tienen el poder de esparcir la palabra del escorpión por el mundo háganlo otra vez de esta canción que en sus casas que en sus fiestas que en sus bares en sus restaurantes en sus plazas públicas se escuche la canción del escorpión para que todo mundo baile al ritmo del mundial con mucho peluche en el estuche como no si, si señoras y señores espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este detrás de cámaras este anecdotario de todo lo que sucedió y todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto que se llama el mundial dorado esta canción que ya la tienes se lo voy a repetir en todas las plataformas en youtube en spotify en instagram en tiktok y todas las que quieras ahí la encuentras yo soy Alex Montiel no se pierdan todo el contenido que vamos a tener futbolero si, más escorpiones al volante más videos especiales y muchas muchas sorpresas que estamos planeando para ti inclusive sorpresas que ni siquiera nosotros sabemos en este momento pero que seguramente el destino se encargará de sorprendernos también a nosotros para poder entretenerlos y consentirlos con este tipo de videos para que se desconecten un rato si te la estás pasando mal en la vida por alguna razón una razón muy estúpida o tal vez una razón muy cabrona pues es un honor que le despelle a mis videos para que te recuerdes tantito y que des un paso adelante un paso a la vez un día a la vez yo soy Alex Montiel gracias por seguirnos gracias por ver este video síganme en todas las redes sociales están apareciendo en su pantalla y ya sabes que nos vemos en el cine y en la cancha también bye ahi